Entra en el fantástico mundo de Tutu One y juega con las nuevas sorpresas En el Tutu One Fresa Limón, Chicle, Nuevo Cola Limón, El Loco Twister Y ahora Tutu One con los personajes Disney Una super figura y un cromo Disney en cada Tutu One Coleccionalos de Z Espacial